Una de las acciones más cotidianas que realizamos en la biblioteca de nuestro centro para gestionarla adecuadamente es la impresión de etiquetas con código de barras que identifican a los ejemplares y de tejuelos para colocar en el lomo de los libros. En el nuevo Abiex estas dos aplicaciones la de impresión de etiquetas e impresión de tejuelos se agrupan bajo una única denominación imprimir etiquetas. La acción de imprimir etiquetas la puede realizar tanto el bibliotecario como el encargado. Como vemos aquí estamos con el perfil bibliotecario. Si nos situamos en la opción ejemplares nos aparece la posibilidad de realizar la impresión de etiquetas. Si cambiamos de bibliotecario a encargado y vamos de nuevo a ejemplares vemos que igualmente tenemos la opción de etiquetas. Por lo tanto la impresión de etiquetas y de tejuelos la puede realizar tanto el usuario bibliotecario como el usuario encargado. En esta ocasión realizaremos las distintas acciones con el usuario bibliotecario. Vamos a ver los distintos procedimientos que tenemos para imprimir las etiquetas y tejuelos de un ejemplar. Como sabemos en Abiex los fondos que tenemos catalogados en nuestro centro, en nuestra biblioteca, aparecen en la pestaña fondos. Por ejemplo, si buscamos un fondo catalogado como con el título de Hello Hosts vemos que aparece una sola vez. Sin embargo, podemos comprobar que ese mismo título tiene asociados 24 ejemplares. Estos 24 ejemplares los podemos ver haciendo clic aquí o bien en la pestaña ejemplares. Realizamos un filtrado por título y vemos que nos aparece ese mismo listado. Vamos a ver por lo tanto por qué distintos procedimientos podemos realizar la impresión de etiquetas y tejuelos. Primera opción. Imprimimos desde la pestaña fondos. Como vemos, los fondos aparecen aquí catalogados. En esta columna podemos ver cuál fue la fecha de alta. Esta fecha de alta la podemos ordenar en un sentido creciente o decreciente. En este sentido siempre nos figurará en la parte superior aquellos fondos que hayan sido catalogados más recientemente. Por ejemplo, tenemos la flauta mágica de la que no podemos imprimir ni tejuelos ni etiquetas porque todavía no hemos asociado ningún ejemplar. Pero tenemos aquí otros fondos que sí tienen asociados ejemplares. Por ejemplo, dominos de palabras. Si clicamos sobre este icono se nos abrirá la ventana con los ejemplares. Aparecen en rojo estos datos para indicarnos que todavía no han sido impresos los tejuelos. Si hubieran sido impresos estos datos, vamos a seleccionar simplemente haciendo clic sobre ellos los cuatro ejemplares de este fondo y clicaremos en el botón etiquetas. De forma predeterminada nos aparece el formato de etiqueta que hayamos configurado como el característico de nuestro centro, pero aquí podemos cambiarlo si necesitamos hacerlo. Podemos elegir distintos tipos de etiqueta. Solo el tejuelo, solo el código de barras, el código de barras y el tejuelo, el código de barras y el título y esta opción que es muy interesante que es tejuelo y código de barras alternos. Eso permitirá que aparezcan en la misma página, el tejuelo de un ejemplar y al lado su código de barras. Podemos elegir el color en que queremos imprimirlo. Esta opción es muy interesante para aquellas bibliotecas que utilizan códigos de colores. Vamos a utilizar por ejemplo el color violeta. Por supuesto tendremos que tener una impresora en color para que salga de este color. Cuando hemos seleccionado tanto el formato de etiqueta como el tipo de etiqueta como el color, generamos la etiqueta. Este sería el tejuelo del primer ejemplar, este es su código de barra. Tejuelo, código de barras. Solamente tenemos ya que pulsar en imprimir para que se ejecute la acción. Si una vez que hemos realizado la impresión clicamos de nuevo en el icono, veremos que el color ya ha cambiado de rojo a negro porque hemos realizado esta impresión de las etiquetas. Segundo procedimiento, imprimimos desde la opción ejemplares. Supongamos que queremos imprimir todos los ejemplares de un determinado fondo, por ejemplo, de la colmena. Procedemos de la misma manera que hemos hecho en la ocasión anterior. Vamos a elegir esta vez código de barras y título y generamos las etiquetas. Mandamos a imprimir y cerramos. Como vemos, inmediatamente ha pasado el color a negro. Tercer procedimiento, necesitamos imprimir códigos de barras o tejuelos de ejemplares que tenemos en la biblioteca y que por cualquier razón deben ser renovados. Podemos hacer esto, si ya sabemos cuáles son. Incluso pasar de página. Me voy a la última página. y mando a imprimir etiquetas. Supongamos que simplemente quiero imprimir el tejuelo. Genero las etiquetas y aquí me están apareciendo la de todos los ejemplares que he ido seleccionando en páginas diversas. Podemos seleccionar distintos ejemplares por su código. Bien escribiéndolo, pegándolo o bien utilizando el lector de código de barras. Vamos a ver cómo realizar esta acción. Pero voy a ir buscando distintos ejemplares. Activo el filtro. Busco el primer ejemplar. Me aparece seleccionado. Lo marco. Busco el segundo ejemplar. Lo marco. Busco el tercer ejemplar. Lo marco. Busco el cuarto ejemplar. Lo marco. Busco el quinto ejemplar. Lo marco. Y con este ya no quiero imprimir más. Son los cinco ejemplares de los que tenía que remozar etiquetas o ejemplares. Y veamos qué ocurre. Veamos si al imprimir la etiqueta, en efecto están los cinco ejemplares. Voy a imprimir código de barras y tejuelo. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Solamente nos queda ejecutar la acción de imprimir. Como vemos, la impresión de etiquetas y tejuelos en Abiex es una acción sumamente simple, que podemos ejecutar desde distintos lugares y con una enorme versatilidad. Aunque todavía no está disponible, en pocas semanas tendremos una opción más. Desde el menú Otros, en la sección Ilustraciones, podremos seleccionar una o más imágenes que asociaremos a distintos contenidos de nuestra biblioteca. Esta nos permitirá imprimir esas imágenes para colocar, por ejemplo, en lomos de los libros, en el frontal de las estanterías, en un tamaño de etiqueta. Y recuerde, siempre podrá consultar los videotutoriales de Abiex desde la sección Ayuda, Videotutoriales. Gracias por ver el video.